Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Hispano y sigo con la guía de Siren Blood Curse. Esta vez voy a mostrarles el episodio número 9. Nos quedamos aquí y comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto mi culpa? ¡Vela, hold on! ¡Dark, damna! ¡C'mon! No recuerdo que alguien te ha permitido traerla. ahora vamos a tomar el papel de melissa gale ayuda a escapar a bella monroe, la niña anabelle hijita, tu papi es un imbécil ok, te voy a enseñar aquí como pasar este nivel lo más rápido posible hay dos maneras, la larga y la corta depende de ustedes si te gusta la larga o te gusta la corta ok, agarramos esta arma, aquí hay un objeto que ya lo agarré, obviamente ya no sale pero tengan cuidado en esta parte que hay un franco, no se le puede matar al franco tirador así que mejor vamos por aquí, ya que tenemos un arma podemos defendernos aquí debe estar otro chiquito esperando ah, entre dos lo vi mira, tu esposa me quiere pegar también, a ella también le va a caer ok, esta es la manera más rápida, y aquí nada más vamos a bajar hasta abajo y listo apurete anabelle, vamos anabella la muñeca endemoniada la muñeca ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. mira el tebilla dios mio mira cuantos hay aca mosca no te mueves mosca ok ahora vamos a entrar aqui porque hay muchos muchos chivitos entramos aqui al segundo piso ahhh muero graciosito aqui aqui si quieren pueden agarrar un objeto extra que obviamente yo la agarre pero ya se los muestro jeje es este de aqui ahhh que lindo salgo cuando era un niño y me daba la cama creo que me doy algo ah si voy a dejar esta uy que feo esta cara apesta la boca como hará para evitar las muelas de esa tremenda tremenda boca que tiene de aqui no mas ya nos podemos ir no hay nada mas que hacer ah ah tomando ah porque ya se acabo la fiesta ahora tu quieres continuarla no muy de polvo borracho alcohólicos alcohólicos anónimos presente abrimos esto de aqui y listo aqui solamente vamos a ver a mover un poquito aqui hay que culturizarnos un poquito de historia a ver porque la gente esta borracha y misión cumplida nos vemos en el siguiente episodio no 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 No, 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 no... Dammit. DARREN 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 Bella... What? I remember now. I'm ready to move the next one. I am. There is no escape. You have no place to run.